Sí, se trata de una casa de humo, es una simulación para que los niños ingresen y conozcan qué hacer en caso de que haya mucho humo en las casas, ¿verdad? Cómo tienen que avanzar, cómo tienen que moverse y que ellos lleven ese mensaje a las viviendas, ¿verdad? Que ellos son los corresponsables dentro de las casas, ¿verdad? Y que ellos, si en caso de que estuvieran solos, pues sepan cómo actuar y cómo salir, ¿verdad? De la casa. Así es, por medio de un toldo que se le denomina la casa de humo, se enseña acerca de qué hacer en caso de un incendio en el hogar. El Cuerpo de Bomberos cuenta con esas estructuras para explicar mejor a la población y en Pérez de León la tuvieron días atrás en la Feria del Instituto Nacional de Seguros. Es muy importante prestar atención a esos consejos. Es muy importante que el niño siempre ubique la salida, ¿verdad? Ya sea la puerta trasera, la puerta delantera, una ventana que esté abierta y que gateen, que busquen la forma de gatear buscando esa salida para que por el plano neutro del humo va a empezar, empieza desde arriba y va a empezar a bajar. Entonces los niños tienen esa posibilidad, y los adultos también, de poder gatear buscando una salida. La máquina de humo o la casa de humo lo que viene es a ejemplificar eso, de que ellos se muevan por la vivienda y que ubiquen la salida, ¿verdad? Gateando. Como parte de las acciones también reciben constantemente niños en la estación donde les explican. Nosotros lo que hacemos es que los kinder y las escuelas vienen a la estación. En la estación les explicamos un poquito y también les enseñamos qué tienen que hacer, a quién tienen que llamar, al 911, cómo se tienen que mover dentro de las casas y para que todo salga bien, ¿verdad? Y no les pase nada. Bueno, es muy lamentable, por ejemplo, el caso muy sonado de los dos chiquitos que murieron precisamente por un incendio, a veces tal vez por falta de conocimiento y todo eso. Sí, sí, es muy lamentable. Para eso es esto, ¿verdad? El mensaje de prevención y cuidarse, más que todo los niños, ¿verdad? Que es el futuro de nuestro país. Entonces, que ellos vengan, que ellos conozcan, que ellos gateen, interactúen con los bomberos para que ellos sean los mensajeros dentro de las casas. Cuando se está involucrado en un incendio, se debe alertar, evacuar, informar y también controlar.